Las temperaturas mínimas todavía van a estar oscilando entre los 23 y 24 con días prácticamente con ausencia de nubosidad, días completamente soleados. La temperatura máxima a reportar para viernes y sábado va a ser muy parecida, muy similar a la que tendremos el día de hoy con 38 grados. Recuerde que esta temperatura es a la sombra, así que exponiéndose a los rayos solares, esto puede ser incluso superior a los 40 grados. Así que por favor manténgase bien hidratado y trate de proteger su piel del sol y no realizar actividades al aire libre en horarios en los que el sol puede estar mucho más fuerte y podemos sufrir alguna deshidratación que es alrededor de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya para domingo y lunes esperamos que la temperatura dé, pues no un ligero refresco, pero baje unos cuantos grados registrando entre 35 y 36 la temperatura máxima. Pero todavía sigue siendo valores muy calurosos, así que extremen las precauciones que le hemos estado dando durante los pronósticos del tiempo y las noticias. Y bueno, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continúa habiendo gente regia. ¡Cómo!